Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Nexos de este lunes de la segunda semana de la versión 2017 de este ciclo de entrevistas por la pantalla de Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión nos metemos en la temática de la cultura, pero precisamente lo que es la gestión o, mejor dicho, la política cultural y nos acompaña para dialogar desde las acciones que están realizando desde el municipio de Río Cuarto, el subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Río Cuarto, Diego Formía. Gracias por venir, Diego. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué se han propuesto para la gestión cultural desde que asumieron hace menos de un año? Sí, la idea básica de la subsecretaría de Cultura es generar más comunidad entre los artistas y toda la comunidad más vinculada a las expresiones artísticas y a los distintos aspectos de la cultura. Ese es nuestro objetivo de máxima, es decir, salir un poco de esa idea de que la cultura son los espectáculos y empezar a trabajar sobre otros aspectos que son incluso más importantes. El espectáculo es como una parte, lo artístico es como una parte de la cultura, pero después hay distintas actividades de una sociedad que hacen a nuestra cultura. Y de esa definición, ¿cómo se hace para articular, para trabajar en ese sentido de la cultura? Y básicamente generando espacios de diálogo, espacios de trabajo conjunto, es decir, nosotros tenemos muchísimas actividades para hacer un reconto. Nosotros empezamos en julio del año pasado y tuvimos ahí nomás las vacaciones de invierno y ahí hay muchísimas actividades, no solamente en las salas oficiales, sino también en las salas independientes, en las salas oficiales, no solamente en las salas oficiales, sino también en las salas oficiales, sino también en las salas oficiales, sino también en las salas oficiales. Y también en el día del niño, donde estuvimos en 12 espacios de toda la ciudad, estratégicamente pensado, y eso se hizo en conjunto con la provincia. Es decir, uno está en permanente diálogo y en permanente trabajo con las distintas instancias, con distintos organismos o instituciones, organizaciones sociales. Digamos, trabajamos en red y eso es generar más comunidad. Después viene el Festival de Circo con el que se trabaja con los artistas vinculados a esta disciplina. Después con la muestra de teatro independiente Rodolfo Gómez, donde se trabajó con los teatreros. La Feria del Libro, donde hay una comisión, donde está la Universidad Nacional de Río Cuarto, están las librerías, los escritores, las bibliotecas. Es decir, nuestro trabajo es en contacto permanente con la sociedad y sus distintas organizaciones. Cuesta llevar a cabo ese trabajo, digo, desde lo logístico, pero también nos puede pensar que quizás como impacto político tiene mucho más impacto, un gran espectáculo, y de centrarnos en esa definición que hacías primero, que realizar este trabajo. Es muchísimo trabajo y es muy difícil. Es un trabajo justamente articular con todas las distintas organizaciones de una sociedad. Es una tarea muy ardua, por ahí se cree que cultura es una linda área, porque conoces famosos, porque es la parte más blanda de una gestión, la parte más linda, pero en realidad es de muchísima demanda nuestra área también. Y también en esta idea de lo logístico tienen muchos espacios. ¿Cuáles son algunos de los espacios que ya venían, trabajándose en lo que es la difusión y también la producción cultural? Claro, en estos momentos estamos trabajando mucho el tema de la infraestructura de los espacios de la subsecretaria, que dependen de la subsecretaria, porque la verdad que estaban muy deteriorados. Empezamos por el andino, que todavía está en obra en su Museo del Riel, que hace 12 años que está inhabilitado en sus nueve salas. Es decir, nosotros estamos trabajando en esas nueve salas, que forman parte también de este museo, que hoy lo más visible es la galería del ala norte del andino. Pero ese es un museo grande, que tiene nueve salas, digamos, es importante en toda su dimensión. Y después estamos trabajando también en el museo histórico, que también se está viendo todo el tema de humedades, pintura. Se está recuperando una sala que también hace como 10 años que no se utiliza, que es la sala de muestras temporarias, que es una sala de 8x5, que estaba inhabilitada también por las condiciones que tenía. Y bueno, hoy también estamos interviniendo en el hall del teatro, que también por un problema de impermeabilización en el techo, digamos, es un edificio muy antiguo, las últimas lluvias afectaron, sería el techo del hall del teatro. Y así que estamos trabajando también en distintas salas, al mismo tiempo. Eso es como importante. Diego, te invitamos a hacer una pausa, la primera de este programa, y después seguimos el diálogo con las cuestiones de la gestión cultural. Perfecto. Hacemos la primera tanda de este nexos en diálogo con Diego Formía, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexos en diálogo con Diego Formía, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Río Cuarto. Diego, para entrar en concreto en las actividades que han realizado durante este año 2017, una de las primeras, no la primera porque hubo actividad en enero, pero quizá la más fuerte fue el tema del carnaval. Lo mencionamos en la pausa, fuera del aire, de lo que implicó el esfuerzo del trabajo de la realización del carnaval. Así es, y el carnaval es un ejemplo de esta tarea que se realiza desde la subsecretaría en comunidad. Es decir, trabajar con 25 instituciones, como se hizo este año, no es una tarea fácil, porque bueno, cada uno tiene su mirada sobre las cosas, su manera de ver, de percibir, incluso de asumir el carnaval. Por eso nosotros este año hicimos, cuando comenzamos la gestión, comenzamos a hacer una encuesta a todas las instituciones, y de ahí surge que el 80% de los integrantes de las comparsas son niños, por eso fue el carnaval de los niños y la familia, porque es la familia acompañando a esos niños. Por eso se hizo temático también, porque los distintos barrios asumen o tienen distintas identidades en relación a los carnavales, y a nosotros nos parecía interesante hacer visible eso también. Es decir, por qué Barrio Jardín Norte tiene una comparsa más vinculada al carnaval carioca, y por qué la barriada del barrio Hipódromo asume o se tiene una murga más vinculada al carnaval ríoplatense. Y bueno, a esto se les agrega también, se les suma el carnaval andino, en el que, digamos, el referente más importante que tenemos en la ciudad es la comunidad boliviana. Pero también están los sicuris, la orquesta de instrumentos autóctonos, Abriendo Surco, que también participó en esta noche de carnaval andino. Es decir, poder visibilizar todo eso, poder trabajar con todo ese cúmulo de experiencias culturales y de identidades, fue una tarea muy importante, muy trabajada. Después también para salir de la violencia, de los carnavales, hacerlo sin alcohol, cuidar los espectáculos que trajimos, y después los horarios. Creo que fue una gran tarea que funcionó muy bien, porque la conducta social estuvo acorde a esa propuesta. Y bueno, la gente participó masivamente, que es la idea, porque si no, no hay carnavales y no hay ninguna actividad cultural, si no hay comunidad. Exactamente. Un cierto termómetro también, como para realizar el balance, es que la gente lo necesitaba, en cierta manera. Así es. Sí, sí, la gente participó, lo disfrutó, y la conducta social estuvo acorde a la propuesta. Claro. Eso es importante. Y carnavales es justamente un muy buen ejemplo de esto que te decía, que nuestra tarea es comunitaria. Digamos, nosotros lo vemos a la cultura como un proceso, digamos, no como un producto, como un producto artístico. Posteriormente a lo que fue la realización de los carnavales, ¿qué se ha podido desarrollar, más allá de este importante trabajo en infraestructura que nos mencionabas antes? Nosotros, desde que asumimos en julio, hemos tenido un nivel de actividad muy intensa, así que después de carnavales nos tomamos la tarea o el tiempo de programar, de empezar a... por eso también intensificamos las obras en nuestros distintos espacios, porque es anterior a la programación. Si vos no tenés adecuados, digamos, los espacios, es muy difícil llevar actividades adelante. Considerando que en enero también hubo muchas actividades. Claro, por eso. Nosotros, después de mucho tiempo, el área tuvo un ciclo de verano, que fue un verano en la estación, en enero, que también fueron miles de personas a disfrutar de esas actividades, que fue de circo, de teatro, de títeres, de música. Así que, bueno, muy contentos también, ¿no?, de cómo se está desarrollando nuestra actividad dentro del área y dentro de la ciudad también, ¿no? Claro. Y lo último fue una actividad con Emos, también, ¿cómo fue esa experiencia y cómo es la experiencia de articular con otros sectores del propio municipio? Bueno, eso también es parte de nuestra tarea, ¿no?, en la gente de Emos, para festejar el agua, nada menor, ¿no? Nos convocaron para hacer algún tipo de asesoría y aporte también. Así que hicimos algunas reuniones en relación a eso. Bueno, quedó el 31 de marzo, fue el Día del Agua, que se iba a desarrollar como la actividad central, que no se pudo hacer por las condiciones climáticas. Así que eso está reprogramado para más adelante. Y eso se los recomiendo porque va a ser, hay toda una propuesta artística de grupos locales, que es muy interesante, en el río, ¿no? Bien. ¿Tiene fecha o todavía no? Pero todavía no está reprogramado, eso está en manos de la gente de Emos. Bien. Pero es muy recomendable ir a ver esa propuesta, ¿no?, para festejar el agua. Vamos a estar atentos. Diego, para profundizar más en lo que viene, te invitamos a hacer una pausa y después, sí, ya consultarte por algunos eventos centrales, pero también avanzar en este trabajo de articulación que están desarrollando. Hacemos la última pausa de este nexo en diálogo con Diego Formilla, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Río Cuarto. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo en diálogo con Diego Formilla, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Río Cuarto. Diego, lo hablábamos fuera de cámara. Considerando el amplio abanico, el amplio espectro del mundo de la cultura en la ciudad, diferentes artistas en diferentes espacios de esferas, ¿qué necesidades tienen y qué le demandan al área de cultura de la Municipalidad? Sí, la demanda es mucha y es muy diversa también, según las disciplinas y las necesidades de las distintas disciplinas. Nosotros, obviamente, queremos acompañar ese proceso artístico de la ciudad. Por eso también estamos poniendo en condiciones los espacios, porque una de las demandas más grandes de los artistas de la ciudad es un espacio para mostrar su trabajo, ya sea escénico o sea en artes visuales. Por ejemplo, en artes visuales hemos recuperado la Sala de Artistas Argentinos en el Andino, hay una sala también para performance en el primer piso del Andino, que es nuevo, o el Espacio Cultural Arreguicano, también dentro del Palacio Municipal, que también la próxima muestra va a ser un colectivo de río cuartenses. Ya se hizo una y ahora se va a hacer otra más, de colectivo de artistas río cuartenses. Entonces, hoy Arreguicano se ha transformado en la sala más importante de la ciudad por contexto, por dimensión. Así que, por ejemplo, en estos momentos hay una muestra de Pablo Canedo, que es un importante artista de la ciudad de Córdoba y se quedó sorprendido por la sala. Le encantó la plaza también del Palacio. Canedo es además que fue ministro de Cultura durante muchos años de la provincia, así que es un conocedor no solamente de las políticas culturales, sino también de la ciudad y de todos sus espacios. Entonces, él consideró muy importante haber recuperado el Andino, estar trabajando también en el Museo de Bellas Artes, también va a ser refaccionado, y todo el Centro Cultural Trapalanda, y también lo de Arreguicano en el Palacio Municipal, donde se le da también al edificio esa importancia patrimonial, saliendo un poco de las oficinas administrativas. Y él decía que era muy importante hoy en los centros culturales tener una plaza o tener un espacio verde, un parque, frente de los centros culturales o las salas, que es justamente lo que sucede con la Arreguicano, el Palacio Municipal, con la nueva plaza y con el Andino y su parque hermoso. Así que, bueno, muy contento también de tener este tipo de miradas y que uno está bien encaminado en ese sentido. Diego, sí. Bueno, de los artistas también. De los artistas, sí. La semana pasada estuvimos haciendo algunas gestiones en Buenos Aires también, y un poco recopilando información en el Fondo Nacional de las Artes, en el Fondo de Cultura, en INCA, y viendo las distintas convocatorias que hay para el apoyo de distintos proyectos artísticos. Es decir, nosotros estuvimos gestionando para traer todo ese cúmulo de información y acompañar también para que... El proceso de gestión. Exactamente, ese proceso de gestión a nivel nacional. Digo, dentro de esta planificación que nos decía que venían haciendo, además del trabajo de infraestructura, bueno, surgen en la agenda una serie de eventos que ya han quedado fijos para la ciudad, por suerte. Uno es el Festival de Circo. Así es. Nosotros tenemos estos festivales, o la Feria del Libro, o la Muestra de Teatro Independiente, que es parte de nuestro patrimonio intangible, o el Festival de Jazz. Que sí, la idea es sostenerlo, seguir acompañando. Y lo bueno es que el Festival de Circo, por ejemplo, en este tipo de gestiones a nivel nacional, hoy tiene un aporte desde el Instituto Nacional de Teatro, para realizar el Festival de Circo en nuestra ciudad. Entonces, ese tipo de gestiones es la que nosotros queremos ir avanzando. Es decir, tener vínculos a nivel nacional, a nivel provincial, para poder sostener y acompañar este tipo de actividades, que son muy importantes para la ciudad. Mencionabas que la universidad era parte organizadora, también del comité organizador de la Feria del Libro. Para la edición 2017 se ha empezado a trabajar. ¿Hay alguna novedad al respecto? Estamos a punto de, digamos, convocar la primera reunión del año. También, bueno, es importante, la Feria del Libro va a cumplir 13 años, ya de manera ininterrumpida, es parte de nuestro patrimonio intangible. Y también ahí, dentro de la comisión permanente de la Feria del Libro, Juan Fijoy, se da esto de trabajar comunitariamente estos eventos y que es la manera de sostenerlo también. Así que estamos a punto de comenzar con nuevas ideas. Se viene la Feria de Editoriales Independientes en mayo. En mayo. Exactamente. Que también ya tiene 3 o 4 años y me parece interesante sostenerlo también. Yo, como trabajador de la cultura del área, fuimos trabajando con algunos jóvenes intelectuales de la ciudad, este evento, la Feria de Editoriales Independientes, filósofos y literatos menores de 30 años para desarrollar. Así como tenemos la Feria del Libro, tener también la Feria de Editoriales Independientes, que de alguna manera dialoga con la Feria del Libro, y generan algunos contrapuntos, porque uno está más vinculado al mercado editorial y las otras editoriales que están un poco por fuera del mercado editorial. Entonces hay toda una cuestión dialógica. Claro. Esta Feria Independiente comenzó con una organización por fuera, digamos, o al costado de lo que fue el Estado o el municipio. Sucede en Río Cuarto como una cosa muy llamativa. Es decir, por ahí lo independiente también surge del Estado. Lo independiente tiene como algún aval del Estado. No sé, la muestra de teatro independiente Rodolfo Gómez es organizada por el Estado. Entonces nosotros queremos avanzar sobre ese tipo de cosas. Es decir, si es independiente está bueno que esté en manos de los grupos independientes también. Y la Feria Editorial Independiente también, de alguna manera, están los grupos independientes, las editoriales independientes, o escritores que están vinculados a estas editoriales, pero también van de la mano con el Estado, que no está mal, que también es interesante eso. Diego, te agradecemos mucho la presencia en los estudios de Unirrio TV. No hemos quedado sin tiempo, así que seguiremos pendientes de todas las actividades que están desarrollando desde el área de cultura. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Siempre es interesante poder desarrollar con tiempo y reflexivamente, de alguna manera, que no siempre la televisión se puede hacer. Claro. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Así llegamos al final de este nexos en diálogo con Diego Formio, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Río Cuarto. La invitación a que continúen con la programación de Unirrio TV. Hasta mañana. La invitación a que continúen con la programación de Unirrio TV. ¡Gracias! ¡Gracias!